Hola, me llamo Ignacio Herrera y en este video hacemos un resumen de la semana todo el fenómeno que hubo por el mundo, pero como vieron en el título del video lo del cometa, que se ha estado viendo por diferentes partes del mundo empezamos a hablar por ello, así se vio el cometa Newis es el cometa más brillante, por lo menos, de los últimos años es un cometa de periodo largo descubierto el 27 de marzo de 2020 por el telescopio espacial Newis de ahí viene el nombre de este cometa y también fue visto desde la Estación Espacial Internacional cruzando sobre la Tierra durante esta semana inundaciones en Japón el día 4 de julio, las fuertes lluvias provocó inundaciones en Kagoshima y Kumamoto lo que vendría a ser el sur de Japón dejando a más de una docena de personas presuntamente muertas se pidió a más de 75.000 residentes a evacuar la zona aunque la evacuación no era obligatoria tornado en Polonia se registró un tornado que golpeó a Polonia que causó graves daños y 6 personas heridas también se registraron tornados en Estados Unidos en el estado de Minnesota pero no puedo compartir esos videos o esas fotos porque me traerían problemas porque son de copyright entonces si los subo me pueden eliminar el video así que bueno y ahora nos movemos para nuestro país, Argentina donde ha estado nevando en distintos puntos del país y miren esto, así amaneció el valle de las leñas provincia de Mendoza totalmente cubierta de nieve por lo menos de 3 metros tormentas en Estados Unidos no puedo mostrarles los tornados pero por lo menos puedo mostrarles esta tormenta de granizo que ocurrió en el estado de Dakota del Sur en la tarde del 10 de Julio esta es una muy buena técnica ¿no? porque trata de proteger el auto con unas simples ramas del árbol puede ser una manera muy 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 buena además de la frazada puede ser una manera útil si no tienes frazada agarrar, acortar la rama del árbol y lo pones arriba del auto y por lo menos para proteger el auto del granizo deslizamiento de tierra en India en sectores de India se registraron fuertes lluvias a lo que provocó deslizamiento de tierra en muchas regiones que esto ocurrió el 9 de Julio y miren la imagen están ahí cerca del derrumbe del deslizamiento de tierra y segundos después se viene todo abajo la verdad que es un peligro eso pasamos ahora a las inundaciones que hubo en China el 8 de Julio se registraron fuertes lluvias que provocó inundaciones en gran parte de China matando a más de 100 personas en la ciudad central de Yuvan donde estalló la epidemia del coronavirus en diciembre el domingo informaron que un récord de lluvia de 426 milímetros cayó en la ciudad de Yuvan en China el domingo 5 de Julio tromba marina en Rusia una tromba marina fue vista en el mar negro en Sochi que esto ocurrió esta semana sin el 8 de Julio este fenómeno en esta región no es muy común no se ve con tanta frecuencia así que bueno y lo último que quiero mostrarles sobre este vídeo no todos los cerebas usan capa si así como ven en este vídeo está cocinando mientras graniza así que bueno estos fueron los fenómenos de la semana si el video te gustó dale me gusta comenten que le pareció este vídeo y suscríbete que subió todas las semanas le mandan un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo vídeo chau chau